Hoy estamos iniciando unos proyectos referente a un recurso que bajamos de Mujeres Nacional para el fortalecimiento de la perspectiva de género. Empoderamos a mujeres, invitamos a mujeres para empoderarlas en un proyecto, a realizar un proyecto económico donde ellas pueden allegarse recursos que pueden ayudarlas a salir adelante con su familia. Va a ser en especie, las invitamos a dos talleres de empoderamiento y todo se les va a dar, el recurso se les va a dar en especie según el taller que hayan escogido. Es transformación de la leche en queso, yogur y dulces. Y hay otro taller, chorizo y embutidos, nada más. Y el otro es de repujado y de muebles, de transformación de muebles. Así es, para la economía de la familia, es un taller que ellas lo pueden realizar en su casa y irlo acomodando con sus clientes y así poder ellas llegarse recursos para su familia. Entonces, sin salir de su casa, ellas vía telefónica pueden ver a prospectos clientes y llevarles sus productos hasta su casa. Va a durar dos días por taller. Así es, por dos días, seis horas, de nueve de la mañana a cuatro de la tarde. Tenemos tres grupos, comprendido de 20 mujeres cada grupo. Uno es aquí, en el Centro de Mujer Total del Nogal, otro tenemos en Villas de San Miguel y el otro lo tenemos en Infonavit. Infonavit.